Wall Street no consigue animar a la bolsa española que cae ligeramente en la apertura aunque mantiene el nivel de los 8.700. El resto de grandes plazas europeas también abren con resultados moderados. Milán y París suben un 0,03 y un 0,01%, mientras que Londres y Frankfurt se dejan un 0,17 y un 0,21%. Wall Street cierra con nuevos máximos históricos de sus tres principales indicadores, un triplete que no vivía desde diciembre de 1999. Los inversores estarán también pendientes de técnicas reunidas, que se ha adjudicado un contrato por valor de 700 millones de euros en Reino Unido. De vuelta al selectivo, ArcelóMittal lidera las ganancias con un repunte de casi un punto. Le acompañan técnicas reunidas que suben un 0,67 y un 0,53%. En el lado de los números rojos se encuentran Día, Iberdrola y Melia, que caen en torno al 0,6%. En el mercado de materias primas, el crudo se revaloriza hasta los 46,10 dólares el barril de Brent. Dentro del mercado de deuda española, la prima de riesgo se sitúa en los 102,40 puntos básicos, muy cerca del deseado nivel de los 100 puntos. En el mercado de divisas, un euro se cambia por un dólar con 11 centavos. Gracias. 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 Gracias.